Cuando pienso en ti No hay pasado ni futuro Porque se detiene el mundo Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Hasta el mar se ve pequeño Porque sé que soy tu dueño Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Sé que llegará el momento De besarlos y querer Eternos y seré feliz Cuando pienso en ti Voy a acariciar tu cuerpo Con mis manos en silencio Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Esa estrella tan lejana Por tu amor puedo alcanzarla Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Hasta el mar se ve pequeño Porque sé que soy tu dueño Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Sé que llegará el momento De besarlos y querernos Y seré feliz Y seré feliz Y seré feliz Cuando pienso en ti Voy a acariciar tu cuerpo Con mis manos en silencio Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Sé que llegará el momento De besarlos y querernos De besarlos y querernos Y seré feliz Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Voy a acariciar tu cuerpo Con mis manos en silencio Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Como pienso en ti Con mis manos en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti